Pertinegros unidos son Cáceres. Pertinegros unidos son Cáceres. Vengo de un equipo donde hace brillar a gente de la cantera o de la NBA. He tenido tres sesiones para poder preparar el partido. Yo creo que son suficientes para poder conocer un poco cómo está jugando Coruña, que lo está haciendo realmente a un nivel excepcional, porque me parece ahora mismo el equipo más sólido. Desde el principio no ha tenido altibajo, no ya en la clasificación, evidentemente que no lo tiene, que solo ha perdido un partido, sino yo creo que en el juego. Y por hablar un poco de cómo es Coruña, es el equipo más grande de la liga en todas sus posiciones. No solo con sus jugadores interiores, que son muy grandes. Sus aleros, sus bases también lo son. Y un poco su físico le determina su forma de defender. Un equipo que ocupa mucho espacio, que tienes que hacer muy bien los detalles del juego para poder tener opciones, porque son muy, muy grandes. Y bueno, hemos estado trabajando las situaciones en las que creemos que podemos hacerle daño. Bueno, ellos seguramente utilicen sus defensas alternativas, que lo han estado haciendo en todos los partidos de liga, lo hemos podido trabajar. Y a ver si somos capaces de competir contra... Posiblemente todos los jugadores que están más en forma de toda la liga, que son Monaghan y Dago Peña, que están jugando a un excelente nivel. Pero bueno, tiene la referencia de Olmos en el poste bajo. Zile, me parecen cuatro muy interesantes. Grandísimos, son 2-10. Javi Lucas está jugando bastante mejor a mejor nivel que el año pasado lo hizo en Palma. Bueno, tiene muchos jugadores que tienen una plantilla muy amplia. Durán, Creus... Le tengo mucho respeto a la plantilla y le tengo mucho respeto a su entrenador, que sigue siendo uno de los clásicos de estas ligas y lo que él enfrenta muchas veces a él y le tengo especial respeto. ¿Preguntas? ¿Cómo habréis encajado la derrota de Merilla? Porque queréis ir pronto sin opciones en el partido, ¿no? Bueno, era algo que teníamos claro que podía pasar. Estábamos avisados, y estaban avisados. Porque es algo que se repite en los primeros cuartos de Merilla a nosotros y a casi todos, ¿no? Que tienes una paliza enorme de viaje, cuando te quieres dar cuenta y tus tierras empiezan a funcionar, ya vas 15 abajo. Y fue lo que nos pasó. Posiblemente nos sobraron esos primeros minutos y nos faltaron algunos más al final, cuando nos sentimos un poquito más cómodos. Pero, bueno... Quizás no tuvimos la madurez de saber que eso nos podría volver a pasar y no estuvimos los lúcidos, los duros que podíamos estar al principio del partido. Pero sí que el grupo, el equipo, hizo un esfuerzo tremendo para intentar volver a meterse. Y yo no creo que fuera maquillar un resultado, sino que nosotros peleamos hasta el final e intentamos sacar provecho. Porque, entre otras cosas, íbamos con las mismas victorias y las mismas derrotas que Merilla. ¿Este era uno de los más importantes del calendario? Sí. Bueno, era curioso, antes de empezar la habla de prensa, estábamos hablando, que siempre que nos hemos enfrentado, y casi todas las formadas, nos enfrentábamos a los líderes de la competición. Nos hemos enfrentado a Lleida cuando era el líder, a Breugan cuando era el líder, a Palencia el primer partido cuando era el campeón del año pasado, a Guipúzco cuando venía de líder, bueno, a todos. Y ahora viene Coluña y también es líder, ¿no? Bueno, es un calendario muy duro, y sobre todo para un equipo, una cantidad como la nuestra, enfrentarnos a toda la gente de arriba, porque hay que sumar a Oviedo y a Prat, que cuando vino también estaba arriba del todo. Bueno, ahora ha sido un proceso de aprendizaje. Hemos intentado, hemos salvado un momento muy complicado, que fue el tema de lesiones, y seguimos intentando crecer para ser más competitivos, porque sabemos que en casa los dos últimos partidos los hemos sacado, pero también necesitamos competir fuera para no tener problemas al final del día. ¿Y qué tiene que hacer falta al equipo? Bueno, creo que tenemos que compensar todavía, evidentemente, el peso de los jugadores exteriores con el de las interiores. A nosotros ahora mismo nos cuesta un mundo hacer canasta desde el poste bajo, crear desde el poste bajo, y en eso queremos que mejorar. Creo que defensivamente hemos subido enteros, pero que tácticamente la gente va haciéndose una idea de cómo se defiende y cómo se defiende en ligas como el Alejoro, pero necesitamos más creación desde el poste bajo y más punto de nuestros hombres interiores, porque al final ves la clasificación que hay equipos parejos al nuestro en cuanto a victorias y derrotas, pero las valoraciones de nuestros jugadores son todavía muy pobres. Aunque estadísticamente no soy una persona que me fije mucho, y hay muchos intangibles que no reflejan la estadística, y hay jugadores que pueden tener un día marcar una estadística negativa y haber influido positivamente en el juego, pero está claro que tenemos ahí una rémora que tenemos que resolver en cuanto a… Bueno, Sandy bien, ¿no? 15 rebotes… Sí, reboteo bien, pero yo quiero que él tenga todavía más trascendencia en el juego de equipo, en cuanto a que pueda anotar con más facilidad en el poste bajo, no porque reboteo ofensivo, sino porque se cree sus propias canastas, y que a partir de esa situación nuestros pequeños tengan más posibilidades de anotar eso, y eso le sumo ahí a CIGI y a… sobre todo a CIGI, ¿no? Porque GAPA nos está ayudando un poquito más dentro de las limitaciones que se han hecho. ¿Y esto no de jugar por la mañana y tal? No estoy muy acostumbrado. Bueno, lo que sí hemos hecho, nosotros entrenamos todas las mañanas a la CIO, y luego por la tarde otra vez, pero sí lo que hemos invertido en el entrenamiento importante durante la semana, desde que llegamos de Melilla, ha sido por la mañana, pues bueno, para que el cuerpo se acostumbre, los ritmos son diferentes, el hecho de levantarte y tener que desayunar a una cierta hora, todo cambia un poco, y hemos cambiado entonces el orden a la hora más cercana al partido posible. Nada más. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.